No sea mal educado, nuestra habitual sección dedicada a conseguir que los oyentes profecen la educación más exquisita. La cultura de un país se puede ver por la educación de sus habitantes. Si me lo repite porque es hermoso. La cultura de un país se puede ver por la educación de sus habitantes. Donald Trump. Es conmovedor. Bueno, acá hay varias normas de educación, pero vienen, son las de siempre, pero vienen con mucha apolenta. ¿Por qué con mucha apolenta? Por ejemplo, saludar siempre. Pero claro. Sí, no cuesta nada. No cuesta nada. Buenas tardes, buen día. Aunque no tengamos respuesta, yo saludo. Igual sonrito. Aunque no me contesten, yo digo, pero no ven que yo soy un ordinario. Incluso cuando uno entra en un restaurante. Claro. Buenas noches, buenas noches. No, no, no. No, no, no. No me importa, yo soy educado yo, no como ustedes. No, gracias a todos. Buen provecho a todos. Claro. Es un lugar de parejas, es un lugar de encuentro. ¿Qué me importa? Yo estoy con una pareja, con él y a lo mejor le desprendí el vestido. Bueno, sí. En un rincón. Igual saludo. Bueno, pero... Sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. No, me parece que no es el contexto. Bueno, dice... Nosotros somos los educados. Allá quien no lo sea, ¿eh? Es él el que queda mal. Bueno. Claro. Ahí está. Es lindo desearles buenos días a la gente. O buenas noches. O sea, si es de noche no le va a decir buenos días. No, no. Incluso lo hago con los distintos peajes que tengo desde mi casa hasta Capital. Sí. En cada una de las cabinas de peajes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, no, pero no se puede demorar porque la gente quiere... Me tocan bocinas seguidas. No, 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 no es que tocan bocinas. Y claro, se tocan bocinas. Se tocan bocinas y que está saludando. Sí, sí, saluda a la gente. Se tocan bocinas, que no dejan ni saludar. Después, ser agradecido. Ah, sí. Decir gracias, por favor. Gracias. Que es algo que está en desuso, sin embargo, ¿eh? Nadie te dice gracias. Bueno, no sé si nadie le dice gracias ahí. No sé usted por dónde se mueve. Gracias. Bueno, igual no le di nada. Yo ahora como para que me agradezca. Bueno, ¿quién le dijo? No solo dar las gracias siempre, sino tratar de devolver los favores en la misma medida. Sí, sí. Por ejemplo, ¿alguien te da algo? Sí. Y vos se lo das a él. Bueno, no, pero... Hoy por ti, mañana por ti. Está muy bien, es como una regla. Yo anoto todos los favores que me hacen y cuando puedo se los recontra devuelve. Bueno, no, se los devuelve. Hay un muchacho, cuando yo, en una gira, que yo volvía de Bahía Blanca, no viene al caso del lugar, pero, y encierra la ventana, pinche una goma y me ayudó a arreglar la goma. Paró en la ruta y me ayudó a arreglar la goma. Y yo le prometí que le iba a arreglar la goma a él. ¿Y cuándo se la va a arreglar la goma? Sí, nunca lo encuentro. Claro, ese es el problema a veces. Sí, pero le tiene que... Claro. Pero usted tiene que... A veces sale a la noche a ver si lo encuentra con la goma pinchada para arreglarse. Voy por Sierra de la Ventana a la noche. Pero puede ir a para el mismo Sierra de la Ventana y llevarle una caja de alfajores, por ejemplo. Entonces le retribuye... ¿Y para qué? ¿Qué hace? Si se le pincha una goma y le da una caja de alfajores, ¿para qué la quiero? ¿Qué sujeto? El problema es que se me pinche una goma, ¿no? Es que tengo hambre. Es una retribución, un gesto de agradecimiento. Sí, pero no es verdad. ¿Por qué no me ayuda a cambiar la goma para darme bombones? Son alfajores. Después, pedir las cosas por favor, ¿eh? No quitar, no arrebatar, no tomar sin permiso. Sí, es cierto. Ah, bueno. Permiso, por favor y gracias. Permiso, se dice. Sí. Incluso cuando uno está compartiendo una mesa, comiendo con otros comensales, es cuando va a agarrar, por ejemplo, pan, dice permiso. No, pero cada cosa no puede. Sí, señor, sí, sí. Pero si usted está, por ejemplo, en una picada, ¿qué hay? Salamito, queso, aceituna. Permiso, permiso. Permiso. Yo, por ejemplo, está con una dama. Sí. Con el... No, señor, por favor. No, no. ¿Qué? ¿Está usted dispuesto a hacer un avance, alguna cosa, una caricia o algo? Sí. Permiso. No, 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 señor. No puede. No, me parece. Me parece que es algo que... Con permiso también queda bien. Permiso. No, señor, por favor. Se va insinuando. ¿Por dónde? Bueno. No sé si por dónde es la mejor expresión. Se va insinuando. ¿Cómo va a estar toda la noche? Permiso, 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 permiso. Permiso, permiso, permiso. Me viene empujando. Permiso, permiso, permiso. Permiso, por favor, y gracias. Sí, claro. Después, no interrumpir conversaciones, salvo que sea un asunto urgente, el que estén conversando ellos. No, lo que usted tenga que decir. Ah, no. Por ejemplo, hay dos personas que están hablando. Sí. Se acerca un tercero. Sí. Se tiene que quedar escuchando. No, no se puede acercar. Un amigo, usted. ¿Usted le tiene que decir algo? Primero escucha. A ver de qué están hablando. Si no, ¿cómo sabe? Si tiene que entrar bien o no. No, bueno, no, no interrumpa. Ya eso está mal. Usted se tiene que quedar. Por ahí el tipo, el tipo justamente está declarándosele a una mena. Eso pasa, sí. Eso estaría muy cansado. Bueno, pero por ahí yo tengo que comunicarle algo urgente. Ah, ¿cómo hago? Bueno. Le era llevando el auto a la grúa. Los alemanes declararon la guerra. No, bueno. No, ya está iniciada. Se está llevando el auto a la grúa y el señor está... Ah, ya están llevando el auto a la grúa a Polonia. Sí, pero no, no. Está iniciada la conversación, una conversación íntima. Sí. No le vamos a preguntar. No le vamos a preguntar. ¿Qué son los permisos? ¿Cómo? Bueno, bueno. Entonces usted no puede ir a decir que se lleve el auto a la grúa, señor. Ah, ya me importa, le dice usted. Que se la lleve. Que se la lleve. Arreglándose los pantalones. No, no. Que se lo lleve. Sí, sí. Lo que está por ahí bien es quedarse a una distancia provincial y hacer este gesto. Y le hace el gesto. Y le hace el gesto de... De grúa. De la grúa que se está llevando el auto. Es muy difícil hacer el gesto de grúa. No, el gesto de un minutito. Un dedo con una... Sin ser mal incompletado. Un minutito. ¿Qué? No, no, no puede hacer el gesto de un minuto. No, el gesto de un minuto es peor todavía. Dice... Hay que golpear la puerta antes de entrar a las habitaciones. Sí. Y... ¿Estén abiertas o cerradas? Claro. Y aún sabiendo quiénes o quiénes están dentro. Bueno... Si hay que esperar el permiso para entrar, no hacerlo de inmediato. No, porque algunos golpean y dicen tac, tac, permiso y entra. Y ya se entra y está el tipo... Como en los hoteles, cuando entra a la mañana. Claro, uno está desnudo, tirado de la cama y entra el tipo a servicio de habitación. Pero dice permiso y yo cuando ya está dentro. Sí, ya está dentro. Claro, ya está dentro. ¡Epa! Buen día. Buen día. Gracias. Permiso, permiso. Dice... Después, en otro orden de cosas. Hay que quitar la etiqueta del precio de los objetos comprados para regalos. Qué feo, sí. Es una falta de delicadeza mostrar a la otra persona cuánto nos hemos gastado. Sí. Hay que poner una etiqueta más cara. No, ninguna, señor. Yo le quito el precio, pero de alguna forma le doy a entender que gasté la plata que gasté. ¿Y cómo le dice? Qué regalito, eh. No, qué feo, eso, señor. Qué regalito que estás llevando, eh. Qué feo, eh. 800 pesos. No, no dice. 800 del ala, eh. No dice nada, señor. Sí, sí, sí. Se da el regalo, el obsequio. Comer con la boca cerrada, por favor. Sí, sí. Y masticar sin hacer ruido, no se puede. No. No que no se puede, sí. Se repite la boca, solamente abrir la boca para introducir nueva comida. Ah, ah. Claro, claro. Todo el procedimiento de la ingesta, que es fácil de aprender, pero parece que a muchos se le pide. Lo difícil es cuando uno está manteniendo una conversación con otros comensales. Claro. ¿Cómo es? Para hablar mientras está masticando con él una chuleta. Se pone la comida en los costados de la hoja. Sí, ¿no? No, 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 porque también le puede escupir la comida. Involuntariamente. Primero, el proceso es, usted conversa. Bueno, conversa. No puedo esperar a que trague, que mastique 20 veces y trague para dar la respuesta. Más en televisión. Claro. Bueno, no, pero dice, conversa, toma, traga. Es así, conversa, toma, traga. Conversa, toma, traga. ¿Eso dice? No, no dice. Ese es el... Igual es difícil comer en televisión, ¿eh? Sí. Es muy difícil. Es muy difícil porque queda ahí a... No llamar por teléfono ni visitar antes de las nueve de la mañana, Rolón. Sí, ¿por qué dice Rolón? Ni después de las nueve de la noche. Claro, claro. Sobre todo si hay ancianos, enfermos o niños pequeños. ¿Quién va a visitar a un niño pequeño? No, el niño en la casa. Está en la familia. Usted llama y claro. No, igual le digo que, por más que no haya niños pequeños, yo vivo en el conurbano. A mí me toca el timbre a las diez de la noche y... No, salgo con la copia. Me muero de un infarto. No se le ofrece. Sí, directamente. Hay que ofrecer el asiento del onibus a todo aquel anciano. Sí. Mujer, embarazada o no, enfermo o niño. Sí, veamos. Yo le ofrezco el asiento y... No, un niño no. Lo agarro de la nuca y lo siento. No, escúcheme. Un niño... Sí, los niños tienen más poleta que uno. No importa. No, pero el niño hace líos. Cualquier asiento brinda seguridad y protección a los más débiles. Y demuestra que quien lo ofrece es una persona cortés, humanitaria y civilizada. Bueno, está bien. No como usted. No, no, eso es lo que... Mal educado. No, señor. Se ha educado. Igual veo que en los colectivos cada vez hay menos asiento. No hay... No hay... No hay donde... No hay que ofrecer. Sí, hay poco para ofrecer. Sonreír y mostrar amabilidad a todos, aunque no nos sintamos bien de ánimo. Bueno, por eso. Claro, yo no me siento bien. Es probable que la causa de nuestra molestia no esté en las personas que nos rodean. Y por eso no van a tener que pagar la culpa. Claro. ¿Eh? Así que... Por eso cuando... Por eso cuando todo el mundo, por cortesía, pregunta, ¿cómo andás? Claro, usted lo va a decir. Bien. 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 Sí. ¿Cómo querés? No, no. ¿Cómo querés que ande? No. Dice, muy bien, gracias. ¿Y usted? Sí. Y el otro tiene que estar bien. Muy bien. Muy bien. Yo también. ¿Qué va a ser? No, ¿qué va a ser? No, muy bien. La ironía para con los amigos puede ser motivo de enormes heridas. Sí. Y demuestra falta de tacto hacia sus problemas. No se puede hacer el irónico, ¿eh? No. Por ejemplo, lo acaba... Ahí viene Rengo. Sí. Lo acaba de atropellar a un colectivo y le dice, ¿qué haces Rengo? No, es feo eso. No, es feo. Imagínese, es el bullying que le hace. Claro. Bueno, hay que saber elegir a los amigos, ¿no? Sí. Por sus condiciones humanas, ahí está. Por su educación, buenos sentimientos y sobre todo por su reciprocidad para con nosotros. Todo esto más que por su belleza o atractivos físicos o dotes de líder. ¿Quién elige por eso? O solvencia económica. Yo no los elijo, mis amigos. Pero, ¿y cómo no los elige? ¿Y de dónde se salen los amigos? No sé, viven al lado. No, no, señor. No, no los elijo. Igual es raro que nadie elige por ser amigo. Es raro elegir amigos. Se van dando las amigas. Claro, se van dando. Uno trabaja con ellos. Y le dije, yo no me voy a ser amigo, ponerle... ¿Por qué? Porque no lo veo nunca. Bueno, pero lo empieza a ver. Usted se pasa a un amigo, hay una persona. Por ejemplo, que paran en un mismo bar. Aldo Pichone, un tipo cualquiera. Oh, un gran amigo. Bueno, un tipo bueno, en todas las condiciones. Usted por ahí lo conoce un día. Sí, en la cola del supermercado. En la cola del supermercado. Lo veo una vez y hace amigo. Después, el tipo vive lejos y lo empieza a ver. Usted no trabaja. Pasa muchas veces en los viajes. Sí. O en las vacaciones, que uno coincide con... Uno conoce gente que llama a Aldo Pichone. Sí, ya. Sí. Bueno. Ahora no llama a alguna Aldo Pichone. No gritar ni ofender durante las discusiones. ¿Y cuándo querés que grite y ofenda? Hay que aprovechar en las discusiones. Claro. Hay que pensar ante todo que es ilógico que todos tengamos el mismo problema. Puntos de vista. Claro. Sí. Ah, ¿y usted se cree que uno discute por puntos de vista? ¿Eh? Y sobre esta base es poner y contrastar nuestra posición. Bla, bla, bla. Claro, la convivencia. Ahora, si el tipo te afana. Sí. No. No son dos puntos de vista. Sí. Es el punto de vista. Claro. Y el chorro y el... El tipo, qué sé yo. Sí. Sí, sí, sí. O te pego... Te falta el respeto a tu mujer. Ahí está. Sí. Son dos puntos de vista. Claro. Para mí... Sí. Bueno, no hay que exigirle a otra persona más de lo que puede entregarnos. Sí. Ah, es inútil. No, no, pero no dice nada. Dice... Ser realista, no hacernos ilusiones... Son muy feos los reproches de amigos en relación a esto, ¿eh? Sí, son muy feos. Y si no llamo yo, acá va, vos no me llamás, ¿eh? Claro, ¿eh? Claro, ¿eh? Claro, qué feo, que es que es la novia. Bueno. No, no hay reproches ahí. Yo tenía un amigo, que era vos. Pedir perdón de inmediato al reconocer nuestro error. Ay, perdón. Perdón, mala mía. Listo. Sí, pero todo el tiempo decís mala mía. Mala mía, me digo que es perdón. Mala mía, mala mía. Lo único que decís es mala mía. Y es no se equivoca, no hace. Bueno, no. Estabas afanando. Pero al revés, que no hace no se equivoca o algo así. No haga mofa o burla de otros por ninguna causa. Bueno, no avasalle a nadie. Bueno, pero tampoco se subvalore. Son diferentes la superioridad y la autoestima. Bueno, bueno, tranquilo. Y todo así. Si apartarnos a tiempo de aquello que consideremos poderosamente malvado, que nos pueda arrastrar a una ruina espiritual o moral. Claro. ¿Ya dónde lo pudimos? ¿Dónde lo pudimos? Se refiere, por ahí hay una amistad nueva. No tome la sopa con ruido. Y ahora ya llegamos a la ruina. Conoce una amistad que lo va a llevar a la ruina. Hay malas amistades. Y te enterás de que fue una banda de ladrones. Sí. Y entonces, ¿qué le decís al tipo? No, hay que ir desapareciendo de a poco. Ah. Claro, porque vio que la amistad no es como un noviazgo que usted se sienta en un bar y da por terminar a la relación. No. La amistad se puede ir diluyendo. La amistad no es como un noviazgo que... El tipo te llama y te dice, che, ¿qué le venía a afanar auto esta noche? No, no, pero yo no ando en esa, viste. Ah, bueno. Ah, me vas a denunciar entonces. No, no, no. Me parece que te vamos a liquidar. Mirá, acá o estás adentro o estás afuera. No, pero ya con nosotros está en contra de nosotros. No, no tengo nada en contra. Es verdad que sos bastante peligroso ahora. No, no soy. Ah, sos el único testigo de... Sí, sí, no tengo nada en contra. Viste cosas que no tendrías que haber visto. Bueno, pero... Sabes, mirá lo que tengo en la mano. Sí, pero no me muestres las armas porque no me gustan las armas. Yo, mi mundo es otro, viste. Yo soy bibliotecario, compro un horario. Y bueno, despedite porque nos vas a tener que entregar porque vamos a robar la biblioteca donde vos nos vas a ir. Pero si no hay nada en la biblioteca. Ah, no hay nada. Eso es lo que dicen todos. Pero ¿qué vas a robar? Pero te vamos a pedir, ya ves, como prenda de lealtad, que la salte vos la biblioteca. No, no puedo. Te vamos a dar el arma, vos vas a ir a la biblioteca y le vas a poner la pistola en la cabeza y le vas a decir, dame todos los libros. No puedo hacer eso. Sí, sí. Ahí entras en la cofradía. Esa es la prueba de juego. Ahí entraste. Nosotros te vamos a estar mirando. Pero no éramos amigos nosotros. Justamente, ¿en qué idea tenés vos de la meta? Sí, sí. Ah, estamos en la misma. Pero me están pidiendo algo. Estamos en la misma. No nos podés traicionar. No, pero yo no los traiciono. Yo no tengo nada contra ustedes. Los tengo estima. Llevaros a dar un paseo. Sí, sí, sí. O estás con nosotros o no estás. Sí, bueno. Bueno, acá no hay punto medio, ¿eh? No, ¿qué te crees? Bueno. ¿Qué te crees? Que la radio, ¿eh? No, bueno. Corea del Centro. No, no. Bueno, último consejo. No hay que cegarse por la ambición ni la avaricia. Con frecuencia, los éxitos más prometedores son también los más efímeros. ¿Y qué me quiere decir eso? Estoy tomando la sopa. Esto pasa a veces en el medio artístico. De repente es un grupo de actores amigos. Son underground. Sí. Y uno la pega con una telenovela. Y es una estrella de un día para el otro. Y es una estrella de un día para el otro. Abandona a los amigos. Claro. Ah, pero eso es lo que hacen todos. Después termina la novela. Claro. Y no se acuerda a nadie del tipo. Era el galán. Y viene y te toca el timbre. Sí. Sí. Y ahora venís, decís vos. Claro. Ahora que no tenés laburo. Claro. ¿Por qué no viniste antes cuando tenías el radioteatro, eh? Sí, vine, pero estaba... Andabas en limusina. Sí. Estaba grabando. Nunca viniste a comer un asado. No. Estaba grabando todo el día. Yo te saludaba y vos cerrabas la ventanilla. Cerraba. No, estaba grabando todo el día, muchachos. Bueno, dice... Vamos. Al irnos de un lugar, último consejo. Despedirnos correctamente de las personas que quedan en él. Así dejaremos también en ellas un recuerdo placentero de nuestra estancia. Claro. Sí. El tiempo que se estuvo ahí. Hasta luego. Me voy a arrancar. Un saludo general también puede ser. Levanta la mano. Chau a la barra. Solón, dice usted. No, bueno. No sé. De todos modos, los saludos, según qué tipo de reunión sea, son diferentes, ¿no? Porque usted está en una reunión de padres en el colegio de sus hijos. Ahí levanta la mano. Ahí se las toma. No, ¿cómo se las toma? No se dan cuenta que usted está. Gana la puerta y cerrá. No, pero veo que usted más o menos... Le dice al pibe, le dice... Espérame en la puerta. No, 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 no. Más o menos uno le saca por la cara quién es el padre de cada uno. Sí, veo que... Este por la cara debe ser el padre de aquel y así. Entonces, usted está exponiendo a su hijo. Con su cara. Con su cara y con su actitud. Y con su actitud. Si usted se va, como dice... Claro, es un maleducado. Es un maleducado con la maestra. Claro. Se la interrumpe, le está diciendo cosas. Señora maestra, qué sé yo. Sí. ¿Sabe quién le paga el sueldo acá? Sí, nosotros. Nosotros le pagamos el sueldo. Nosotros le pagamos el sueldo y nos querés arreglar con cuatro. Así que es empleada nuestra. Está perjudicando a mi hijo. No, no, señor. Nuestra empleada. Mi hijo estudia todo, pero no le queda. No, bueno. Sí. No tiene la culpa la maestra, por favor. Sí, señor. Tiene la culpa la maestra porque ella le tiene bronca. Me lo dijo mi hijo. No, no. Eso le dijo su hijo. Yo estudio todo y ella me pone todo cero. No, bueno. No creo que sea así. Además... ¿Usted quién es? Ahora soy la maestra. Ah, qué tal, señorita. Yo le digo, y esto lo podemos hablar después en privado con cada uno, a cada uno de los papis, puedo hablar con usted o con... Yo no me voy a cerrar en privado con usted. Yo tampoco. No. Bueno, pero... Porque la voy a poner en un compromiso a usted también. No, bueno, pero me parece que si no exponemos a los nenes frente a los otros papis o mamis... Sí. Y eso no es tal, no es lindo. No es lindo, me parece que... Hijo. Podemos, no. Podemos pasar un momento ahora de Concordia, porque ahora se trata... Sí, Concordia tiene un uno en el boletín. Mire qué Concordia. Yo nací en Concordia, justamente. No, digo porque... ¿Qué se tiene que meter con Concordia? El motivo de la... No, el motivo de la... ¿De dónde nació? ¿A qué le importa? Toma, ahí yo le acabo de decir dónde nací, usted fue la que sacó el tema. No, no, no. De dónde nació cada uno. No, no dije nada. Ah, no, que no dijo nada, dijo Concordia. Sí, porque... ¿Dónde nací yo, Concordia? ¿Qué me está... se está burlando de mí? No, no, digo del encuento. Del arte de mi hijo, mi hijo también nació en Concordia. Bueno, no, está bien, yo no tengo nada contra Concordia. Sí que tiene, sí que tiene, pero no me quiere decir dónde nació. No, sí, le digo... Dígame dónde nació. Igual no importa dónde nació. Dígame dónde nació. A ver, es la boulage. No, a nosotros que nos importa. ¿Cómo que no? Mire, la boulage es un lugar muy lindo. Es muy lindo la boulage. Y nos viene a pasar por encima de... Si usted me preguntó dónde nací... No, ahora yo no tendría que haber contestado. Le hago una consulta. Yo no sé la boulage, le digo. Y le hago una pregunta. Yo me tengo que ir a trabajar. Esta reunión tengo un trabajo. Sí, pero empezamos recién. Bueno, acá está el 1 en el boletín. Sí, pero casos particulares... Con un 0 al lado es un 10. No, pero casos particulares... Con un 0 al lado y es un 10. Y estamos todos. Estamos todos tranquilos. No, no, no. Casos particulares no voy a hablar. Sobre todo después del año que tuvo Mario en NL. Que la verdad... Bueno, podemos hablar en otro lugar. ¿Por qué quiere hacer hablar en otro lugar? ¿A dónde? ¿A dónde quiere? ¿A un cabaret? ¿A la enramada quiere ir? Son temas personales. Además, somos distintos nosotros. Él le dice... Tiene un hijo y yo tengo otro hijo. Claro. El mío tiene bien. Sacó todo... Ni siquiera sacó uno. Sacó dos. Y no lo podemos modificar. Al uno usted le pone un 0 y hace un 10. Sí. Al dos, ¿qué le va a poner? No, nada. Al 24, ¿qué le va a poner? No, lo que yo le pido es un poco de paciencia. Hoy el motivo de la reunión es organizar el campamento. No es hablar de los motivos de las notas y otras cosas. Yo al campamento no lo mando. Bueno, pero... No tampoco, señor. Pero nosotros vamos a hacer, para juntar el dinero... ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? Y hay que pagar el campamento, sino como de... Si yo no lo voy a mandar al campamento, ¿cómo me importa? Bueno, pero es una... Y además eso lo tiene que pagar el Ministerio de Educación. No, bueno. Que lo pague Filmus. No, no es el Ministro de Educación Filmus. Ah, ¿no? No, no, no es. Lo que yo le digo... Le hago una propuesta. O sea, yo pago el campamento y usted me pone un 10. No, me parece que estamos hablando de cosas diferentes. Lo podemos ir a hablar de otro lado, si quiere. Sí. ¿Y yo qué hago? Igual les quiero decir a todos los papis, porque están hablando ustedes, que la plata no es para mí, es para el campamento, para comprar... Vamos, vamos, señorita, vamos. Pero va a comprar, comen arroz todos los días en el campamento. Comer todo un mes, pues, en tu casa, con los sándwiches del campamento. No. No, señor, le pido, por favor, que mantengamos... Soy hijo de maestra. Bueno, arreglamos todos los días en el campamento. Crecés con manzanas y alumnos. Se lo ve bastante robusto. Sí, sí. Bueno, la verdad que en estas condiciones no podemos estar en la reunión. En estas condiciones no podemos estar en la reunión. ¿Ni siquiera en otro lado? Sí, en otro lado, para hablar del tema de las notas, en otra parte. Claro. Yo le pido... ¿Pasar por su casa? No, no. Le digo, le pido, por favor, a todos los papis que te... Todos vamos a ir, no, no. No, todos los que están aquí en la reunión. No. Que por favor... ¿Pero qué? Ya estamos acá, estamos todos, arreglamos todos. Claro, que no hay una reunión para decirnos que va a ser una reunión. Todo el mundo aprobado y listo. No, 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 no. ¿Qué le cuesta a usted, señorita? Vamos. Una lapicera, dos minutos, aprueba todo. Mire, la educación se hace creando espacios y poniendo límites. Creando espacios y poniendo límites. Dos veces. Eso es la educación. Si el niño no aceptó el espacio que se le dio, se le pone un límite. El límite, en el caso de Mario es un uno. El límite son Chile, Bolivia... Y bueno, y una tiene que tomar estas decisiones. A mí me duele el corazón, ¿eh? Sí, no me digas. ¿Por qué no piden una licencia o algo? No, no, me duele en el alma, le estoy diciendo, poner un dos a su hijo. Y no le puse un uno para darle ánimo. Ah, si no sabe con el uno que volvió a casa. Le puse un dos por eso, porque digo, bueno, se va a forzar y va, digamos, a recuperarse. Bueno, mire, lamentablemente tenemos que cortar esta conversación. Bueno, ¿al campamento no van a venir? No. ¿Los nenes? No, nada. Bueno, no. Pero le proponemos una cosa. Organizar un recital. Pero si no van a ir al campamento. Nosotros estamos vendiendo tortas. ¿Qué tiene que ver? Estamos vendiendo tortas. Vamos a organizar un recital. Un recital y todo lo recaudado va a ser para usted. ¿Con músicos de verdad? Sí, el trío sin nombre. Con nuestros hijos. Ah, escuché hablar de ese trío. ¿Sí? Sí. Bueno, si decías así, podemos tener una reunión en privado. Bueno, ahora lo arreglo. Gracias. Gracias.